¿Cuántas veces me entregué? Ven, te di mi corazón, te di la vida mía Nunca me puse a pensar Si tu amor era verdad o era mentira Hasta que te fuiste sin Sin decir por qué y sin ver el daño que me hacías No te importó mi soledad Y ahora vienes a rogar que regrese a tu vida Si vieras lo que sufrí, sufrí, sufrí por no estar contigo Si vieras lo que perdí, por ti, por ti, fue duro el castigo Vivir en una soledad oscura y triste me tiré al olvido Es imposible decir cómo sobrevive un corazón herido Ni de broma volvería hoy contigo ¿Cuántas veces me entregué? Te di mi corazón, te di la vida mía Nunca me puse a pensar Si tu amor era verdad o era mentira Hasta que te fuiste sin Sin decir por qué y sin ver el daño que me hacías No te importó mi soledad Y ahora vienes a rogar que regrese a tu vida Si vieras lo que sufrí, sufrí, sufrí por no estar contigo Si vieras lo que perdí, por ti, por ti, fue duro el castigo Vivir en una soledad oscura y triste me tiré al olvido Es imposible decir cómo sobrevive un corazón herido Ni de broma volvería hoy contigo 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 Gracias.